Criado aquí en Tuluá, un aplauso grande a la gente de nosotros, José Arnei con cariño, aquí está. Criado aquí en Tuluá, un aplauso grande a la gente de nosotros, José Arnei con cariño, aquí está. Criado aquí en Tuluá, un aplauso grande a la gente de nosotros, José Arnei con cariño, aquí está. Criado aquí en Tuluá, un aplauso grande a la gente de nosotros, José Arnei con cariño, aquí está. Criado aquí en Tuluá. En este pueblo no nos dejan querernos. Criado aquí en Tuluá, un aplauso grande a la gente de nosotros. Criado aquí en Tuluá, un aplauso grande a la gente de nosotros. Criado aquí en Tuluá, un aplauso grande a la gente de nosotros, José Arnei con cariño, aquí está. Criado aquí en Tuluá, un aplauso grande a la gente de nosotros, José Arnei con cariño, aquí está. Criado aquí en Tuluá. Muchas gracias.